Aquí mi gente Saliendo a hacer compras Algo que necesitábamos Aquí vamos Parece que bajó ya la temperatura Está un poco más frío Así está Ya las calles despejadas Ponen sal En las calles Por si acaso Para que los carros No se vayan a resbalar Limpian por las emergencias Para que los transeúntes puedan caminar También nos vayan a despejar Gracias por ver el video.